La joven tenista británica de 18 años aún no asimila que la mismísima reina de Reino Unido la haya seguido de cerca en el Abierto de Estados Unidos y se haya tomado la molestia de felicitarla. El sábado, Emma Raducano ha roto varios récords por ganar el Abierto de Tenis de Estados Unidos, US Open, convirtiéndose así en la primera británica en lograrlo en 44 años y en la única persona que lo ha hecho habiéndose clasificado a través de la fase previa. Dicha hazaña no ha tardado en ser reconocida por la mismísima reina Isabel II, quien el domingo publicó un mensaje personal para la tenista de 18 años, mismo que firmó como Elisabeth R. Te mando mis felicitaciones por tu éxito en ganar el Campeonato del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Es un logro extraordinario a una edad tan temprana, y es un testimonio de tu duro trabajo y dedicación. No tengo duda de que su extraordinaria actuación, y la de su oponente Leila Fernández, inspirarán a la próxima generación de tenistas. Envío mis mejores deseos a usted y a sus numerosos seguidores, fueron las palabras de la reina. La tenista comentó en entrevista con la BBC que no esperaba recibir un mensaje así, significó mucho recibir un mensaje de su majestad. Es una gran inspiración y un modelo a seguir para todo el país, así que recibir una nota suya. Me he sentido muy honrada y muy, muy agradecida de que se fijara en mi juego. Por supuesto, la gran pregunta es qué hará ahora con esas palabras de la soberana y, aunque aún no lo tiene claro, Emma está pensando en enmarcarlas y colgarlas en la pared de su casa. En realidad, la monarca no es la única admiradora dentro de la familia real. Los duques de Cambridge, que se sabe que son grandes aficionados al tenis, también la han felicitado por su histórica victoria. Una felicitación enorme a Emma Raducanu por su impresionante actuación y su histórica victoria en el Gran Slam. Increíble, estamos todos muy orgullosos de ti. Arroba Leila Fernández Enhorabuena por tus increíbles logros en el almohadilla US Open de este año, ha sido un placer verlo. Se lee en el mensaje enviado por Kate Middleton en Instagram. Hace tres meses, Emma Raducanu se colocó en el lugar 338 del ranking de tenis, y ahora se ha convertido en el lugar 338 del ranking de tenis. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image en el lugar 348 del ranking de tenis, y ahora se ha convertido en el lugar 348 del ranking de tenis. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image en el lugar 348 del ranking de tenis, y ahora se ha convertido en el lugar 348 del ranking de tenis.